Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. El jurado declaró culpable al convicto de apuñalar a dos bomberos a quienes atendían a un hombre inconsciente en una estación del trolle en East Village. En junio del año pasado, Ryan Jones, de 35 años, resultó culpable de intento de homicidio con un arma mortal, lo cual fue captado en video. Jones dice que estaba tratando de ayudar y fue empujado por un bombero y asegura que se estaba defendiendo.